Bienvenidos a KN Inglés. En la lección de hoy vamos a leer el discurso de, en este caso, Sofía Aragujo, que es el segundo dentro de la lección de discursos ante un inversor. Esto lo vas a encontrar en la guía de emprendimiento. En la página anterior vas a encontrar exactamente este discurso en español, por lo que te recomiendo que antes de comenzar con esta lección, lo leas para saber lo que vamos a decir a continuación. Ahora simplemente vamos a leer la pronunciación en inglés. Así que comenzamos. Aquí sería. Hello, everyone. I'm Sofía Aragujo, founder of Startup's Name. Aquí iría el nombre de la startup. Esto es un ejemplo para que tú, por ejemplo, valga la redundancia, coloques tu nombre y lo tomes como base para poder armar tu propio discurso. Así que cada vez que veas los corchetes, ahí iría tu nombre o el nombre de la empresa en este caso. Seguimos. O comenzamos de nuevo, mejor dicho. Hello, everyone. I'm Sofía Aragujo, founder of Startup's Name. At Startup's Name, we're reinventing the way people enjoy healthy and delicious beverages. Our flagship product is a fresh fruit and superfood smoothie conveniently packaged for on-the-go consumption. We use natural and organic ingredients to offer a nutritious and flavorful option for those with an active and health-conscious lifestyle. To date, we've launched our product line in 26 local stores and have received incredible feedback from our customers. We are ready to expand regionally and are seeking strategic partners who share our vision and values. Our team is comprised of experts in nutrition, marketing, and product development. We're passionate about creating foods that nourish both the body and soul. Who's ready to join us on this exciting journey? Muy bien. Vamos a comenzar de nuevo y quiero que lo repitas conmigo. Hello, everyone. I'm Sofía Aragujo, founder of Startup's Name. At Startup's Name, we're reinventing the way people enjoy healthy and delicious beverages. Our flagship product is a fresh fruit and superfood smoothie conveniently packaged for on-the-go consumption. We use natural and organic ingredients to offer a nutritious and flavorful option for those with an active and health-conscious lifestyle. To date, we've launched our product line in 26 local stores and have received incredible feedback from our customers. We are ready to expand regionally and are seeking strategic partners who share our vision and values. Our time is comprised of experts in nutrition, marketing, and product development. We are passionate about creating foods that nourish both the body and soul. Who's ready to join us on this exciting journey? Muy, muy bien. Si crees necesario ir para atrás en el video para repetirlo nuevamente, pues te recomiendo que lo hagas así para mejorar tu pronunciación. Si te ha gustado la lección, dale me gusta, comparte el video, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima lección a seguir aprendiendo inglés en español. Si eres latino y estás aprendiendo inglés, tenemos una guía completamente gratis que puedes descargar ahorita mismo en la descripción del video que incluye una introducción a todas las áreas de nuestro programa de inglés. Si este video te ha servido, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español, Vocabulario Emprendimiento, la cual tiene miles de palabras con su pronunciación y definiciones relacionadas con el área del emprendimiento. De hecho, toca todos estos temas. Y no solo te quedes con esta guía. Si realmente quieres hablar un inglés fluido y sentirte cómodo al momento de hablar, adquiere nuestras otras guías que tocan diferentes temas para que puedas armar tú mismo el inglés que sí vas a necesitar, el inglés que sí vas a utilizar. Tenemos guías como jardinería, inglés avanzado, The Warehouse, ciudadanía, delivery, viajes, embarazo y se vienen muchísimas más. Así que revisa los links en la descripción para que estés al tanto de todas.